La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la condena a España por aplicar la denominada Doctrina para Otaleta Raines del Río, según informado Europa Press. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciaba este lunes sobre el recurso que presentó el Gobierno contra la sentencia que en julio del 2012 condenó a España por aplicar retroactivamente la Doctrina para Otaleta Raines del Río para evitar su escarcelación. Confirmado el fallo, se abrirá la puerta a que 136 etarras puedan pedir la revisión de sus condenas para poder salir de prisión, 61 en primera fase y otros 75 a lo largo de los próximos años, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Entre ellos está Domingo Troitiño, condenado por el atentado de Hipercor y el asesino de Yoyes, Antonio López Ruiz Arias Cubati. También podrían pedir la revisión seis miembros del Grapo, uno del Gal y otro del Ejército, del Pueblo Gallego.